Nosotros creemos que va a ser por mediados de abril, porque es una licitación pública por los montos, así que va a estar próximamente ya publicada en los medios gráficos la fecha. ¿Ya se puede dar algún tipo de detalles más respecto a dónde va a estar ubicado? Donde estuvimos recorriendo la otra vez, en el barrio de la cooperativa y por la calle Edison, así que va a ser en el mismo lugar que fue cedido en su momento a la Casa de la Mujer, el terreno que se cedió oportunamente. ¿Alguna característica? ¿Cómo se va a conformar el lugar? Son 350 metros cubiertos, una obra de casi 12 millones de pesos, con las diferentes solicitudes que hicieron las encargadas de la Casa de la Mujer, alojamiento, un zoom, atención en diferentes consultorios, todo lo que ellos fueron requiriendo oportunamente. ¿En cuánto tiempo estaría lista? Nosotros pensamos licitarla en abril, es una licitación pública, obviamente tiene un trámite administrativo, queremos ponerle todas las fichas para que este año esté terminada.